Aquí tenemos un ejercicio que plantea que hay seis trabajadores de jornada completa que sabemos que se demoran 30 días en arreglar una casa. Te dicen que la casa debe estar lista en sólo 20 días. ¿Cuántos trabajadores de jornada completa se necesitan ahora? Ok, tú tienes seis trabajadores que se demoran 30 días, pero sólo tienen que estar lista en 20 días. ¿Cuántos trabajadores necesitas? Proporcionalidad. Resuélvelo por ti mismo. Pausa el video y ya lo vamos a resolver nosotros. Vamos. Ok, aquí hay entonces en este ejercicio un planteamiento básicamente práctico, es proporcionalidad, es entender lo que está sucediendo. ¿Ok? Son seis trabajadores. Tenemos aquí seis trabajadores de jornada completa que sabemos que se demoran, tardan 30 días, un mes. Es aquí en arreglar una casa. Pero te llaman y te dicen, hey, la casa tiene que estar lista en 20 días. Y te dicen, no, pero ya va. Es que si tú quieres que esto esté listo en 20 días, nosotros así como estamos, con la jornada completa igual, necesitamos modificar la cantidad de trabajadores porque no nos da el tiempo. Ahora la pregunta es, ¿necesitas más trabajadores o menos trabajadores? Porque no, bajo el tiempo, menos trabajadores. Cuidado. Ahí está la clave de la proporcionalidad, si es directa o inversa, ¿cierto? Entonces, cuidado porque si tú mueves la cantidad de días y dices, necesito tener esto menos tiempo. Y tú, hey, necesito más gente porque si tienen que terminarse menos tiempo, necesito entonces más trabajadores. Y si te llegan a decir, no, no son 30 días, tienes dos meses para terminarla. Ah, no, tengo más tiempo. Menos trabajadores porque si tengo menos tiempo, si tengo más tiempo, con menos trabajadores me da. Entonces, es una proporcionalidad inversa. La regla de tres inversa tiene un orden diferente. Recuerda que lo vemos en la parte conceptual. Ya no se multiplica en diagonal, se multiplica los dos datos que están de frente, lineal y se divide entre el otro, ¿de acuerdo? Pilas con la proporcionalidad. El valor de X sería entonces, 6 trabajadores por 30, los 6 trabajadores por los 30 días que tenemos, dividido entre el otro dato que son los 20 días. Entonces, pilas con esto, que básicamente, mira que 6 por 30, tú puedes multiplicar 6 por 30, 180, y 180 entre 20. Puedes hacerlo o cancelas ceros aquí, este 0 con este 0 lo puedes anular. Y este 6 por 3, 18 entre 2, daría 9, para que sea como más pequeñito. Días con días se cancela, el resultado de trabajadores. 6 por 3, 18 entre 2, 9. ¿Qué significa esto? Que son 9 trabajadores. Básicamente, la respuesta correcta entonces sería la opción D. Si hiciera la regla de 3 al revés, 20 por 6, o sea, multiplicando así, 20 por 6, que es 120, entre 30 da 4. Mira que si disminuye el tiempo, haciéndolo así, disminuiría la cantidad de trabajadores. Y el 4 está esperando por ti en las alternativas de respuesta. Pero 4 no puede ser porque si baja el tiempo, los trabajadores tienen que subir. Proporcionalidad inversa, pilas con el orden de la operación. Esa es la clave de este tipo de ejercicio y espero que a partir de este momento siempre lo tengas presente. ¿Te gustó y entendiste? Nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao.